Porque yo no hago arte por amor al arte, sino por el dinero. Porque la cultura es dinero, el turismo es dinero. ¿Sí? Entonces, money, geld, bienvenido. Que nos paguen por lo que sabemos. Y que nos paguen muy bien. ¿Eh? Bien. Así que nada de eso a vos que te cuesta hacer una visita, no. Porque al dentista no se le paga con una visita guiada. Saben que no. Bien, estamos con esto. Así que, gracias al cielo, trabajé en los museos y les contaba esta historia. Ustedes me bajaron el sueldo. Preparé la tesis, recorrí con los alumnos las obras de la recoleta y descubrí que había firma de escultores, de uno, de dos, casi todos premios nacionales, de primera línea. Porque las grandes familias argentinas contrataron, para el recuerdo de su ser querido, a los escultores para que hicieran las estelas funerarias. Generalmente vimos que están colocadas del lado de afuera, la gran mayoría, porque los amigos, cosa de la Argentina, le colocaban al año, ya al año uno ya está más conforme con la pérdida del ser querido. Entonces, al año, se colocaba una placa del lado de afuera. La familia del lado de adentro y los amigos del lado de afuera. Como vimos recién con los colegas, no era un amigo, eran unos dos, tres. Y los estilos, tanto egipcio, gótico, neuroaracentista, todo lo que se puede imaginar, no tenía previsto un frente plano para colgar las estelas funerarias. Entonces van a ver que tiene unos pernos larguísimos porque las estelas a veces cabalgan entre el frente de arquitectura que tiene este lugar. Bueno, eso fue mi trabajo, lo presenté. También presenté al cementerio, presenté a Interpol todo el catálogo de esas obras, porque de esa manera el cementerio tiene un registro de lo que tenía. Y también lo presenté en los congresos de la Red de la República de Cementerios Patrimoniales, del cual con mi colega formamos parte. Esto me permitió presentar, me aprobaron la tesis y me volvieron a pagar lo que me debían. Meses antes de irme. O sea, me refusieron el cargo de profesional del Museo Saldo de Vezas Artes, me rebolsaron todo el dinero y a su vez publicaron mi función. Me jubilé, me retiré, ya siendo el conservador de la colección de esculturas del Museo Nacional de Vezas Artes. Bien, ¿estamos bien? Pero esto se lo aclaró porque me lo pagaron. Y encima, como me fui sin haber hecho ningún juicio, ningún desastre con nadie, el Estado me rebolsó por haber sido un buen funcionario, una suma muy importante de dinero. Bien, esto para el tema de ustedes, que les paguen las visitas, no hagan visitas gratis. O por un canje muy interesante, pero al menos que tenga cuatro puertas, ¿sí? Bien, ahora pasamos a lo nuestro. Gracias a Susana Gesualdi, hace mayo, me llamó nuevamente, estuve acá en las jornadas del año pasado, pero me volvió a convocar. Y dije, mirá, Susana, de las estelas funerarias, el tema está cerrado, estoy en fase de publicarlo en otro lugar. Y digo, mirá, me estoy volviendo a ocupar ahora de las esculturas. Obvio que la recoleta uno nunca termina de encontrar. Recorriendo con Susana, siempre vemos detrás de un vidrio el costado, y mirá, esta no la tenía visto. Saco fotos, y esto, bueno, hay infinidad de cosas maravillosas. Y para esta convocatoria, digo, mirá, Susana, hay un tema que en las jornadas de la Red Argentina de Cementerios Patrimoniales, que se hizo en Catamarca, nos invitaron a conocer el cementerio de Catamarca. Muy interesante. Y una chica que estaba con un proyecto, me mostró una bóveda. Más que bóveda, era una cosa inmensa, descomunal, que me llamó la atención. Cuando vi la firma de ese escultor genovés, me acordé inmediatamente, y yo también lo sabía, la historia, como decíamos recién aquí con mi colega, esa historia de ese señor, que no era rico, que no era una familia importante, que era casi un don nadie, y que se hizo hacer en mármol una escultura que está dentro de una bóveda. Alieno, David. Bien, paremos con esa historia del pobrecito que viajó a Génova y se hizo hacer un monumento. En base a eso, comencé a trabajar con ese tema de la bóveda de Alieno, y a su vez con Susana vimos que lo que más me interesó en principio era el señor que estaba arriba, Juan Alieno, constructor. Me mostró una bóveda en otro lugar, con la firma de él, y digo, mirá, Susana, ¿por qué no lo podemos investigar? ¿Cuántas bóvedas construyó Alieno en la recoleta? Porque dicen, en las historias que uno lee, que el tío y la familia hacían bóvedas y bóvedas. Bueno, vamos a ver cuántas hacían, que les dio tanto dinero como para emprender un viaje a Génova, y qué tipo de comercio. Porque, estoy hablando de Canesa, el escultor que hizo la figura de David. Sí, pensamos que David. Pero, encontré del mismo escultor una obra en Catamarca. Entonces comenzamos a ver, digo, mirá, voy a dar la vuelta a todo ese periplo, ahora sí, paso yo. ¿Acá? No, acá, acá. Bueno, me tengo que sentar. Cementerio de la recoleta, son fotos del 2008, pero el turismo es eterno. Fotografías. Y yo, a su vez, como estaba trabajando en el Museo Nacional de Bellas Artes, para disgustos a mis colegas, inclusive de un director, les dije, mire, va más gente por día al Cementerio de la Recoleta, que al Museo Nacional de Bellas Artes. Hay fila de todas las nacionalidades. No tanto con el museo, por lo tanto, a nivel cultural, patrimonial y educativo, por más que en el museo tenemos acción educativa, y acá también ustedes, la recoleta atrae mucha más gente. Y lo maravilloso del cementerio de la recoleta, es que las obras se hicieron para ese lugar. Saben que los museos son colecciones de muy diversa índole, a veces hasta se ignora muy bien de dónde venía la obra, fueron sacadas de palacios, de casas, de mansiones, compradas en varios lugares del mundo. Las simas son muy importantes, pero de alguna manera es una reunión de muy diversas procedencias. En cambio, el cementerio de la recoleta, lo que tiene, se hizo para allí. Y en el caso de las esculturas, las estrellas funerarias, o las placas, como dicen acá los colegas, se hicieron por escultores de renombre, y figura el fundidor. Y se hizo para ese lugar, una obra para ese lugar. El museo tiene dos yesos de algunas obras que están colocadas allí. O sea que la colección que tiene recoleta es única. Y, ah, le estaba mostrando esto. Perdón. Dentro de la colección... Recuerdo de mi familia. Vale la pena. 1890. 1890. ¿Sí? Turismo. Ah, está Glieno, ¿no? Esto es Génova. Yo lo armo, no te preocupes. ¿Bien? Esto no comenzó ahora, los mapitas de los museos. Esto comenzó hace más de 100 años. ¿Por qué? Porque esto era un lugar maravilloso, pero único. ¿En el dorso que está en la catalogación? Sí, tiene la identificación de las piezas. Yo simplemente... Simplemente me refiero... Me refiero a esta obra porque nuestro querido Julio Monteverde, también fue uno de los profesores, educadores de Lola Mora, que también está en el cementerio de la recoleta. Esta pieza que estoy mostrando aquí, está en el cementerio de Génova. Es una obra magnífica. Y hay varios ejemplos. En la ciudad donde yo nací, en Las Flores, también hay una, que la he colocado muy arriba. También sé que hay en Rosario. Pero mi gran pasión, y estoy un poco al principio de nuestra educación, yo me he educado, señores y señores, mirando diapositivas. Desde los años 62, cuando estuve en esas artes, con un proyector que era una sola diapositiva, con una sola lamparita, y nos parecía maravilloso. He dado exámenes, he aprobado exámenes, viendo cosas que nunca vi. Teoría del arte, los estilos, lo que ustedes quieran, muy buenas notas, pero revisando libros, revisando bibliotecas, en la época que teníamos bibliotecas, nunca las vi. Cuando pude viajar por el Museo de Bezas Artes, que nos enviaban como correo especial a Europa, ahí pude ver obras. Y por supuesto, no tiene nada que ver el original con la reproducción. Por lo tanto, se metieron a la recoleta, es único, son originales. Ahora, si requiere esfuerzo, hay que pararse, hay que caminar. Lo siento, la chusma se queda en la casa. La gente fina como nosotros, los educadores, los que nos esforzamos, la monarquía, los coleccionistas van al lugar. No miran reproducciones, coleccionan originales. Así que ustedes también, el ojo se educa viendo original. El tamaño de la obra, les va a pasar a ustedes, que un montón de obras famosas, cuando van, tiene otro tamaño, gracias, tiene otro tamaño, que no va con ustedes. Le va a gustar a su marido, a su hijo, para ustedes, y dice, pero, ¿sabes qué pasa? Ahora que la veo, sí. Pero aquí esa otra, que es de segunda línea, me conmueve y me habla. Por eso, recuerdo a ustedes, aclaren, lo que han visto, lo que han leído. Ustedes como guía, solo pueden hablar, de lo que vieron, de lo que no vieron, como referencia. Pero ojo, que un día la van a ver, se van a acordar de mí y dicen, pero en realidad, o era mejor, siempre es otra cosa. Entonces, esta obra está acá, la pueden ver, está en un lugar magnífico, está orientada hacia el este, tiene sol de mañana, y sol de tarde. No, se la pierdan, vayan a ver, aparte es una obra de arte. Acá estamos con otro tema, el tema de las estatuas, y el tema de las esculturas. Yo me dediqué a la Cárcoba, un lugar magnífico, de lo cual, de alguna manera, yo me hago cargos, y con honor, soy un representante, eso no está más. La Cárcoba tiene, tenía y tiene, una colección de yesos, de calcos magníficos, donación de Francia, de Italia, de Alemania, del Calce, y que decíamos, únicas piezas, precolombino, egipcio, mesoamérica, bueno, tiene toda la colección, vayan a verlo, ahí tiene el tamaño real de las piezas, y aparte del tamaño real, la dimensión, solo que no es mármol, es eso, pero es la misma dimensión, y a su vez, son coladas de hace más de 100 años. Muchos de esos monumentos, fueron destruidos, durante la primera, y la segunda guerra mundial. para el resto del mundo, cuando hubo que reponer en Europa, ahora vamos a ver, piezas de la antigüedad, o de la época clásica, o donde sea, recurrieron a las colecciones de los museos sudamericanos, porque tenían las originales, las primeras copias que se hacían. Vamos, en tanto, en este tema. ¿De dónde es esa bóveda? Esto está en la recoleta. Ah, San Vicambio, perdón, usted me pregunta por, ¿de quién es la bóveda? Sí, San Vicambio. Esto es mármol, y debe ser un mármol carrara, porque usted viene de Génova, y Génova está muy cerca de masa de carrara, y está la intemperie, está media verde por los líquenes y microorganismos, y está intacta, mármol. ¿Eh? ¿Eh? No, que está mostrando la llamada. Bien, esto es una llamada, esta convocatoria que tenemos, en la relación entre el mármol y la terracota, y vamos a entrar en este tema. Esto es un mapa de ubicación, para que ustedes se den cuenta, este sector, ahí está la entrada, ¿de acuerdo? ¿no? Acá está el Cristo, por aquí está, que recién hablábamos de, roca. Y, aquí entonces, es donde vamos a estar, y vamos con esto. ¿Eh? ¿Eh? Bien, familia de Ernesto Bunge. Me llamó muchísimo la atención, muchísimo, ah, perdón, esto que está ahí atrás, ahí, que ya lo van a ver, es alieno, ahí está David. O sea, de un lado está Génova, y del otro lado a espaldas, está esta obra. Que me llamó la atención, porque claro, dejé de mirar las estelas funerarias, comencé a mirar esculturas, que es lo mío. Recuerden que mirar estelas funerarias, medallas, como decía de recién, requiere un ojo muy especial, porque hacer medallas, y hacer numismáticas, hacer pequeño relieve, no es para cualquiera. Mi examen de ingreso a la Cárcoba, fue también 15 días. Siete días de dibujo, con un tema, y otros siete días, con un tema que no estaba preparado, que se llamaba, Hombre, Caballo, Guitarra, era un relieve. Zafé así. Y el otro era una cabeza, que salió mejor, pude entrar a la Cárcoba. Vamos con esto. Bien, mirando esta obra, ¿la conocen? ¿La ubican? Si no, más tenés que ir a verla, porque, lo miré de una, bueno, sorpresa, mirenlo, a mí me enseñaron, que una buena escultura, tiene buena sombra. ¿Sí? Me enseñaron eso, donde voy por el mundo, voy con sol, y veo la sombra proyectada. Una buena escultura, hasta hemos hecho dibujos de las sombras. No cualquiera tiene un dibujo de un burdel, de un rodel, háganlo, porque es una maravilla. Seguir la sombra, y dice mucho la sombra. Y acá está la pieza, claro, arriba hay una figura, muy despojada, ah, claro, la biografía, alemanes, luteranos. O sea, que no es una tumba, a la italiana, como decíamos recién, católica, con todos los símbolos, sino que es luterano, muy despojado. Recuerdan que, la figura de Cristo, son muy despojados, en la simbología. Y ven que, está totalmente austero. Muy linda la pieza, porque la pieza, está orientada al este, tiene sol de mañana, y toda la tarde, con lo cual, los líquenes, casi no la invaden, porque el sol, la ventila. Y de este otro lado, van a ver, hay una bóveda muy alta, que la protege, del viento del sur. Y atrás, tiene algo muy alto, pero recibe luz, y aire, y ventilación, todos los días del año. Y otro tema, digo, esto lo conozco. De golpe, de tantos años, en la recoleta, mirando telas funerarias, de golpe miro, digo, pero esto lo conozco. Esto lo conozco. Lo tengo visto, obvio, en libros. Nuestro señor Bunge, se formó en arquitectura en Buenos Aires, junto con Busquiazo, son los dos primeros egresados, de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de arquitectura, y luego de ingeniería. Previamente, también ha estado en Alemania, en la Real Academia de Berlín, y allí también estudia arquitectura, con la época de Schinck, una época muy especial. Y él hace Santas Felicitas, el normal de maestras, y varias mansiones. Entran en la página web, busquen en Wikipedia al señor, van a ver todas las mansiones y obras, hizo la penitenciaría, varias cárceles, pero tome estas dos, porque estamos muy cerca de Santas Felicitas, acá nosotros. ¿Me conocen? La hizo Bunge, formadora de Alemania, y junto con Busquiazo, que Busquiazo hace también, la entrada de la recoleta, entre otras cosas más. Y el Centro Cultural Recoleta, donde también trabajé. Y, bueno, vemos estas obras. Sigamos. Pasó. Claro, oh sorpresa, entonces. 1887 tiene atrás la fecha. En la parte de atrás, mirá, agacho. En la parte de atrás, ahí, ahí, es muchísimo el espacio, pero dice 1887. Ah, carambolas, entonces. Ah, y con respecto a la escuela normal número uno, la vida de Córdoba, recuerdo que esto nos vincula con Sarmiento. ¿Ves? Contemporáneo, Sarmiento de él. Y también, Emma Nicolai de Caprile, otro hermosísimo monumento, ¿de quién? De Lucia Correa Morales. O sea que, vemos la época, entonces lo estamos vinculando. Y, ahí tienen. Cuando vayan, van a descubrir que en la parte de atrás, está esto. Y a su vez, con Susana, digo, mirá, me acabo de fijar, y atrás tiene un sello. Para los que estamos en peritaje, en museos, siempre uno que busca lo posible, en las firmas, las esculturas, ver la firma, y en el caso de las esculturas, el pasador, si es un bronce, figura, tiene derecho a estar los dos. El escultor firma de un lado, y obviamente, en el bronce, o en las telas funerarias, también firma el que lo hizo, porque son una tarea, una tarea muy complicada, pasar una obra a bronce. Complicadísima. Miro el sello, digo, pero esto, digo, obvio, esto no es bronce, ni mármol. Recuerden que el óleo, el bronce, y el mármol, son los tres niveles, con los cuales se cuenta la historia nacional. Los héroes de la patria, óleo, bronce, y mármol, como en Europa. Dos elementos, que representan, la representatividad, de aquello que es notable. Y, llego a mi casa, amplio, 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 y digo, Berlín, digo, Berlín, digo, esto es Deutschland, ah, Genovai, Deutschland. Y entonces, con Susana otro día, que está la fecha, ese día, me trepé, con permiso, hice un frotage, intervención artística. Voila, tamaño original. Este pequeño, cecito, que apenas cabe en la mano, me abrió la cabeza, porque es, es siglo XIX, digo, si esto es Alemania, y esto es Berlín, y, eh, ustedes tienen ahí, el aparatito ese, Charlottenburg, digo, Charlottenburg, Charlottenburg, ¿ves a acordar? ¿Se acuerdan la puerta de Brandesburgo? Bueno, detrás hay un hotel, acá está, bueno, hay una cafetería nueva, está el memorial del holocausto, siguen avanzando, está la ciudad-centre de Sony, para este otro lado está la embajada de Suiza, y enfrente está el gran edificio de Reichstag, ¿sí? Se ubica más o menos, hay una avenida muy larga, larga, creo que es la 17 de junio, que está el monumento de los rusos que combatieron, más al fondo está la casa del presidente de Alemania, y al fondo, 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 si siguen, 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 se van a Postman, pero antes de llegar a Postman, de estos dos lados está Charlottenburg, que es un barrio chic y finísimo, se los recomiendo, para si les gustan las cosas caras de Alemania, vayan ahí, si quieren gastar en serio, Charlottenburg es un chateau, es un castillo que se hizo para un rey, y le puso el nombre de su señora, es un barrio de Berlín, ahí tiene un poco la historia, entonces, lo pueden leer, y esto es lo fascinante para mí, porque me encontré con este tema, así que a buscar temas de Alemania, a recordar cosas de Alemania, digo, bueno, estuve dos veces en Alemania, y quiero volver, ¿lo pueden leer entonces? Bien, y esto es para que se ubiquen ustedes, entonces, ahí tienen lo que hay dentro de este sector, al frente, la familia Bunge, al costado, la familia Brizario Morrone, que tiene apenas unas estelas funerarias, detrás a espalda, está la familia Falcón, y a continuación está, que luego lo vamos a ver, la bóveda de Alieno, y pegado, tiene la covo, Carréa, ese granito negro, y en la punta, que está vacía, ya no hay nada, solo hay palomas, está la bóveda de Enrique Muñán, para que ustedes se ubiquen con el lugar, claro, miren lo que es esto, es una maravilla, entonces, cuando empecé a averiguar, quién era este señor, Marx, era, había heredado del Schinkel, el taller, de terracota, porque la historia es esta, la terracota, bueno, lo más, en el arrancimiento italiano, la terracota existe, se va a aplicar, los de la robia, esta gran familia, hace obra en terracota, que está al aire libre, si ustedes van a Firenze, o se toman esta noche, 2230, el vuelo de Anitalia, se van a Roma, descansan en Roma, y después se van a Firenze, y van a ver, van a ver, todo lo que ha ido de la robia, muchísimo, es más de lo que uno ha visto en los libros, terracota, esta, a fines del 1700, principios del 1800, en Berlín, comienza una transformación, hay una mejor economía, y se perfila una necesidad, de proveer a los edificios públicos, y las mansiones particulares, de elementos ornamentales, y por supuesto, como decíamos, aquí con nuestro colega, los estilos, se va a imponer lentamente, el neoclasicismo, Carlos III, recuerda, ustedes eran en Nápoles, aparece Pompeya, el culano, y se desata una pasión, por la antigüedad, antes Piranesi, había hecho toda una serie, de relevamientos, sobre el pasado, romano, y hasta lo había idealizado, pero comienza una gran pasión, y acá tenemos dos vertientes, la vertiente, vamos a tener a Canova, entre los vertientes del Mediterráneo, y los artistas nórdicos, todos fascinados, por el neoclasicismo, y a su vez, más que por el neoclasicismo, por la herencia, por la herencia, del pasado, las colecciones, los ingleses, hace casi como más de 150 años, están haciendo el Grand Tour, van de Londres, van a Frasia, pasan por Suiza, recorren un poco, y por supuesto, se enamoran de Italia, se llevan piezas, se llevan pinturas, y encargan esculturas, y ya no dan abasto, para nutrirles con todo eso, por lo tanto, estas son las rejas, cuando vayan a Berlín, y recorran, la zona de la isla de los museos, recuerden que la zona de la isla de los museos, donde está el castillo real, que ahora lo han vuelto a restaurar, recuerden que esa zona, estaba en la Deutsche Demokratie Republik, cuando se hace, casi sobre los 90, la Unión de Alemania, se comienza a intervenir, y ahora han terminado de restaurar, los más importantes edificios de Berlín, algunos fueron afectados, por los bombardeos, otros fueron, muy deteriorados, y luego, el sector, digamos, ruso de Berlín, decidió, arrasarlos, y eliminarlos, y ahora, han sido, muchos han sido reconstruidos, el ejemplo más grande, es el Palacio Real de Berlín, que lo han reconstruido, en concreto, y en toda la fachada, la parte de atrás, sobre el río Sper, está el fórum, Humboldt, bien, vamos con esto, estas rejas están ahí, se las han conservado, entonces tenemos, esto, estos dos hermosos relieves, que son de Bertolt Barsen, el magnífico y gran escultor danés, estudia en Copenhague, y casi toda su vida la pasa en Roma, donde trabaja, para encargos del rey, de los ingleses, de las mismas cortes que hay en Italia, y también para el Papa, es protestante, pero si todo va a ser un trabajo para el Vaticano, le podría hacer una pregunta, dígame joven, la aurora que está en Parque Centenario, las auroras, ¿qué características tienen? No, no recuerdo la aurora de Parque Centenario, en este momento no, la que está, está en el hospital, si, me acuerdo la zona, pero no la tengo visible, es una aurora, no importa, la pregunta es por otro lado, es una aurora, las auroras en particular, tienen alguna característica, guido, guido greni, va a ser una famosa aurora, que es el carro del sol, la mitología, el uso de la mitología, ya desde el renacimiento, comienza a sustituir la mitología católica, y comienzan los temas profanos, en el siglo, filo del siglo, durante todo el barroco, el rey sol, todos comienzan a equipararse, con toda la mitología clásica, el tema del Parque Centenario, voy poco, no recuerdo, lo veré, lo tengo en cuenta, ustedes también, bien, entonces volvamos con esto, ah, complicadísimo, porque, eh, dominar los vacíos, y del mínimo trazo, eso va como numismática, el mínimo relieve, la línea más leve, que se eleva del plano, está escalonado, apenas se eleva del plano, un poquito más, un poco más, hasta que adquiere cierto volumen, es un diálogo casi musical, y luego las direcciones, no es solamente, porque ustedes van a, también decía Loro Da Vinci, en realidad, del personaje, vemos muy poco, el brazo, algún pecho, muy poco, el resto es el drapeado, el drapeado, es un tema importantísimo, en todas las academias, en todas las academias, en todas las academias, estudia el desnudo, estudia el desnudo, pero luego también, con otras profesoras, estudia el drapeado, luego tiene que hacer, el dibujo, con el drapeado, y tiene que notarse, a través del drapeado, que atrás, hay un cuerpo, hay una obra que, veo que surge nuevamente, a todo el mundo, el impacto, en el pelo, es una figura, que tiene un pan con la cara, y que la gente, es una figura, a través del encaje, del tú, se ve la escucha, bueno, esto tiene que ver, con una profesora académica, por un lado, es la talla, con el modelo, otra es la talla, con el drapeado, todo unido en un tema, es dominio técnico, los italianos, esto lo aprendieron en el Colón, un día nos enseñamos en el Colón, en la clase de vestuario, con Graciela Galán, que, ¿cómo hacer vestuario? Entonces, tienen que mirar los italianos, porque las indosatriches, la gente que se viste, las modelos, Italia, desde, casi los etruscos, hasta ahora, las señoras italianas, etrucas romanas, las que ustedes quieran ver, siempre, fueron muy cuidadosas, con el tema del drapeado, así que cualquier dama antigua, cualquier mural, cualquier figura que ustedes miren, de la antigüedad, o de los siglos, tiene que ver con el estudio, de la indumentaria, ¿cómo se lleva la indumentaria? ¿cómo se la pone? Y a veces, en las estructuras clásicas, también, lo que van a tipificar, es el tema, que luego se rompe con Rodel, es el tema, de la postura en el desnudo, acá no podemos hacerlo, puede que en otra vez, no lo vamos a hacer, tenemos dos modelos, hombre y mujer, y le pedimos, que pose, en formas clásicas, ¿dónde se colocan las manos? ¿a dónde se mira? ¿cómo se coloca el torso? si estamos juntos, ¿cómo nos tocamos? ¿de qué manera? es todo un lenguaje, parece fácil, de las esculturas, pero no lo es, porque está pautada, en toda la estética, recuerden que en cuestiones de gusto, hay muchos escritos, así que tienen para leer, pero en las esculturas, es un tema complicado, según la corriente filosófica, de Grecia o de Roma, era la forma, en que aparecían, los personajes mitológicos, y el vestuario, el drapeado, y los gestos, para donde mira, la distancia de los brazos, eso se estudia, es muy difícil de hacer, muy, lo vemos porque está hecho, pero no es tan fácil, dígame, si, si, las pinturas, las esculturas, claro, bien, y aquí les muestro entonces, nuestra terracota, del cementerio, de la Recoleta, y una obra muy similar, en uno de los cementerios, de Berlín, la iconografía es muy similar, volviendo a la terracota, ¿qué pasó con esto? para los palacios, para las esculturas, la terracota, soporta muy bien, las bajas temperaturas, del norte de Europa, de Polonia, de Hungría, de Alemania, de Suiza, de demás cosas, ustedes han visto muchas veces, que tanto en San Petersburgo, como se ha tocado ir a París, a Versace, en pleno invierno, están todas tapadas las esculturas, se las tapa con telas, y se le pone cajas, para evitar, que el frío del invierno, las parta, en cambio, la terracota, no se rompe en invierno, fue una gran innovación, así que muchos palacios de Berlín, y muchas esculturas, para los palacios, se hicieron en terracota, ¿cuál es la composición? La terracota son arcillas, ahora vamos a esto, lo que, tanto los de La Robia, como Schinkel, y March, hicieron una composición, con otras tierras, y otros materiales, que no sea la composición, que le permitió, hacer, se han hecho cerámica, un poco lo conocen, van a 900 grados, pero, se prepara, la masa, que luego se vierte, los moldes, con una serie de refuerzos, que no sé cuáles son, se va, se hornea, y luego sale, con una dureza, que resiste, el traslado, y se autocontiene, hasta ahí, te puedo decir, y lo que estoy mostrando a ustedes, les pido, si les interesa, lo anoten, la página, del Museo del Prado, porque, allí nuestra colega, dure una hora, es toda la historia, de Thor Barsen, y, ahí arriba, están las obras, que también tiene el Prado, que son de 1815, las que tenemos nosotros, nosotros tenemos, un vaciado, pero esto se hizo, en Berlín, dentro de esta producción, así que miren, lo que está abajo, esto es, en el Museo, Thor Barsen, en Copenhague, Copenhague, Thor Barsen, cuando termina su tarea, el rey le pide, que le manda dinero, le pide, por favor, que vuelva a Copenhague, finalmente, dos años antes de morir, vuelve a Copenhague, trae toda su obra, porque de todos los mármoles, de todos los mármoles, que él hacía por encargo, de todas las esculturas, se quedaba con el yeso, ustedes recuerden, que un escultor, hace las figuras, realmente en yeso, en Narciso, se pasa al yeso, y luego los pasadores, y él mismo, la pasa a mármol, con tantos encargos, todos hacen eso, con tantos encargos, hay pasadores, que la pasan de igual tamaño, más chicos, más grandes, muchas esculturas, van a ver que tienen como puntitos, como si hubiera horadada, eso es del compás, de pasado a punto, tenga compleja, pero en Italia, estamos esperando, con tu cultura y quisiera, hay ejércitos de gente, que se especializa, en cabello, en crines de caballo, en orejas, en ojo, en nariz, en piel, piel de hombre, piel de mujer, piel de viejo, piel de joven, y eso hace que las esculturas, acá también se mandaban, se mandaban hasta los dibujos, o alguna foto, muy común, a Génova, y en Génova, la pasaban a mármol, y volvía, hasta con la firma del escultor, recuerden que, la cultura es una industria, una industria, que da dinero y da poder, para la chusma y el vulgo, que le encanta, no, lo hace todo el escultor, él está encerrado ahí, transpirando en camiseta, no, esta gente finísima, es una industria, igual que el teatro Colón, todos trabajamos para levantar una escenografía, es mucha gente, no es uno solo, como una orquesta, hay una partitura, y se ejecuta entre todos, enseña a trabajar en equipo, bien, les recomiendo este libro, ahí explica toda la, está en internet, explica toda la construcción, en Terracota, y Martín Gropius Bar, Martín Gropius, es el tío, de Gropius de la Bauhaus, es una familia de arquitectos, nuestro señor Bunge, estudia con ellos, los conoce, por eso está en Berlín, y el otro, el otro hermoso edificio, es el ayuntamiento de Berlín, este es el catálogo, los catálogos de la época, con los cuales este fabricante vendía, estas formas, que luego se colocaban en los edificios, proveía, para las construcciones, en vez del mármol, mucho más barato, y mucho más duradero, estos elementos decorativos, bien, vamos un poco más, este es el Rathaus, el ayuntamiento rojo de Berlín, que está completo también, de relieves, hechos por este fabricante, una imagen del cementerio, uno de los cementerios, son más de 26 cementerios protestantes en Berlín, los cementerios protestantes de Berlín, tienen una condición, son, ahora los protegen, son parques también, crían pájaros, ahí van a observar a los pájaros, los protege, durante la guerra, se celebraron combates, dentro de estos cementerios, porque están también, imaginen en pleno Buenos Aires, que un cuarto de manzana, media manzana, o una manzana de golpe, son cementerios, porque las comunidades religiosas, tenían sus cementerios, hay cementerios judíos, cementerios protestantes, y también cementerios católicos, a mí me interesan en este caso, los cementerios protestantes, acá hay un relato, acerca de lo que un poco les explico, lo que fue, tanto en Inglaterra, por ejemplo, el Palacio de Aguas Corrientes, la avenida Córdoba, es de Terracota, hecho en Londres, también con concurrencia, de otros elementos de Bélgica, Terracota, es la misma época entonces, es el edificio más grande, que tenemos nosotros aquí en Terracota, y acá este trabajo, explica todo el proceso, todo el siglo XIX, la primera parte, estuvo también, supeditado a esta serie de envíos, luego con los cambios, de la fin del siglo XIX, se dejó de usar, esta tipología clásica, y se va a dejar de lado, prácticamente, esta producción, este es el Museo Tolvarsen, en Copenhague, bueno, y en la parte exterior, van a ver que están, cuando van llegando los yesos, y las esculturas a Copenhague, lo narran, él dona al Estado, su colección, y también una de sus mecenas, una noble, le construye un taller, para que él trabaje, y ahí también hay una gran colección, de obras de él, y aquí tienen un ejemplo, entonces, de los corredores, de este museo fabuloso, en Copenhague, donde están las obras, los sesos, y algunos mármoles, de la colección, de nuestro artista, una de las obras, más famosas, de nuestro artista, es este, Cristo, que no solo está, en el altar mayor, de la iglesia, de la señora de Copenhague, sobre también, dice por internet, en la iglesia de los mormones, en Estados Unidos, y ahí aparece, en varios lugares del mundo, porque, los diferentes cultos, lo han tomado, como los mejores ejemplos, de la figura de Cristo, hablando, a los que lo concurren al lugar, las figuras, en bronce, están en Potsdam, y, volviendo a uno, de los cementerios, que hay en Berlín, vemos que la misma figura, tiene un lugar, muy preponderante, y aquí nos encontramos, entonces, con Schinkel, de quien, de quien, Ernest Marx, va a heredar, la tradición, y el taller, esto es, Torvarsen, esta es la obra, que tenemos nosotros, y esto que está aquí, este gran arco, esto está en Potsdam, se van a Berlín, se van un fin de semana, a Potsdam, que es un lugar, hermosísimo, tiene San Susi, hay una casa de té china, muy linda, son tres palacios, y en uno de los costados, está este arco triunfal, que lo hizo el Kaiser, en memoria de una batalla, que hizo con su hermano, todo hecho en terracota, esto es Torvarsen, ah, hace un rato vimos, el tema del león, es un tema muy especial, también, en la iglesia luterana, porque simboliza, una serie de elementos, como el cuidado, la protección, la esperanza, es un elemento, de protección, ahora, esta pieza, es hermosísima, la serenidad, con que está realizada, claro, acá tenemos dos vertientes, por un lado, tienen ustedes, el clasicismo de Canova, búsquenlo, y el clasicismo, de Torvarsen, es otra estructura, yo como soy más latino, me fascina, esta mirada del norte, Canova, es uno de los principales, de Italia, claro, eso no, hizo el retrato, de Paulina Burgues, por ejemplo, de Busquiaso, tenemos el Museo Sarmiento, y frente al Museo Sarmiento, hay un Canova, las tres gracias, aquí en Buenos Aires, vayan a verlo, porque es un lujo, tener esto, recuerdenlo, también Torvarsen hizo, las tres gracias, de otra manera, y aquí tienen un ejemplo, entonces, de las obras de Schinkel, esta es la isla de los museos, es el viejo museo, luego está el nuevo, varias colecciones, recuerden que, detrás de este gran museo, están Efertitis, o sea, van a ver, está el Museo de Pérgamo, bueno, Berlín, requiere varios días, y acá tenemos a, a Alexander von Humbold, son dos hermanos, uno es Alexander, y otro es William, William, el hermano Masor, es el creador de la Universidad Humboldt, en Berlín, recuerden que Humboldt llega a Venezuela, llega a Colombia, Ecuador, llega a Perú, va subiendo por las montañas, los volcanes, y va marcando los cambios de vegetación, los cambios del clima, los cambios de especies, recolecta flores, bueno, dicen que es como el último gran investigador total, la corriente de Humboldt del Pacífico, la encuentra él, se lo pone en su nombre, llega hasta México, sube a los volcanes más famosos, volvió, a principios del siglo XIX, a Berlín, y hasta su muerte, en el año 59, es con tu pareño de San Martín, para que nos ubiquemos, nunca terminó de catalogar, todo lo que hizo, era universalista, después de él se dice que comienzan las disciplinas, bueno, Humboldt por un lado, y su hermano Williams, que es el de la universidad, esto sé que también ustedes acá, es el nuevo palacio que se ha reconstruido, y el espacio Humboldt, esto se inaugura en septiembre de 2020, en Berlín, así que ahorren, nos podemos encontrar todos por allá, hablamos con la embajada, de que nos reciban, y hacemos un lindo recorrido, sobre todo como cotizó hoy el dólar, bueno, pero tengamos esperanza, mire, yo he viajado, cinco veces a Francia, he ido a Japón, sin un centavo, todo mandado por el museo, fui a Japón, ay bueno, trabajen en cultura, trabajen en cultura, dedíquense a la cultura, es eso, estudien, dedíquense a la cultura, y luego vienen los viajes, sin uno buscarlo, es por eso, son guías, dedíquense, crean en esas cosas, se puede viajar sin dinero, alguien los puede invitar, bien, de nuevo entonces, esta obra que está en Postdam, toda ella hecha en 1851, en Terracota, aquí tienen ustedes la ubicación, si van a Postdam, está todo terminado, el San Suzy, más allá está el otro palacio, recuerden que hay una sescarinata que se va subiendo, que hay viñedos, bueno, pero acá en este costadito está esto, pero cuando vas a San Suzy, lo van a encontrar de seguida, es el Versalles de Berlín, me gusta más, mucho más, yo estudié alemán, hace muchos años, en el Instituto Argentino Alemán Humboldt, en la calle Charcas, ¿alguno se acuerda de eso? Estaba del año 22 hasta el 2003, la Goethe-Institut vino después, y en su momento había como una confrontación, por ejemplo, los que son grandecitos tienen más 50 y algo, soy yo y alguien más por acá, en la feria del libro que estaba en la rural, estaba el stand de la Bundesrepublik, que en la capital estaba en Bonn, y de la Deutsche der Demokratie Republik, de un lado y del otro, en la feria del libro, estaban las dos Alemanias, en la época de los militares, el stand de la Alemania Federal, era muy interesante, con libritos preciosos, bla, 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 pero el stand de la Alemania Comunista, era muy interesante, porque tenían fotografías de esculturas de Berlín, y de Alemania, había mucha información cultural, eran muy docentes, muy educadores, así que yo me hice amigo de ellos, me contaron un montón de cosas, y ahí por supuesto me invitaron a Berlín, que nunca fui, pero tuve mi corazoncito, por la Deutsche Republik, bien, eso ya pasó, así que tranquilos, vayamos con esto, bueno, ahí tienen entonces, y miren, acá tiene un mostrario, de las piezas que se hacían en cerámica, en terracota, volvemos con esto, miren, esto es 1902, ya en 1870, se prende fuego la fábrica, la fábrica se prende fuego, y estallan los moldes, se pierde un poco el respaldo de los yesos, para hacerlos vaciados, y finalmente en 1902, cierra la empresa familiar, y esto es una obra, que está con frío, en la nieve, un ejemplo de cómo tolera, las bajas temperaturas, usted sabe que con esa tecido, hay una historia musical, historia musical, ahora los pelos me lo hacen, bueno, miren, acá tienen la fábrica, la fábrica, un ejemplo de los copones, bueno, tanto en Berlín, sobre todo en Postdam, todos los jardines, tienen estos elementos decorativos, hasta lo que pudimos ver, son los diplomas, que obtuvo la fábrica, acá está, es esto, esto que les di, gentileza de mi bolsillo, bien, por ejemplo, en esta pieza, que está Lutero, van a ver que la pared está grillada, porque se liberaron batallas, durante la segunda guerra mundial, por la toma de Berlín, este es un listado, de los cementerios, protestantes, que hay en Berlín, y acá tiene el ejemplo, los jardines, jardines, son paseos públicos, también aquí, en el cementerio de la Chacarita, tiene el cementerio británico, el cementerio alemán, con estas características, tan interesantes, esta es la tumba de Mars, en un cementerio de San Luternburg, y aquí tenemos la figura, y ahora, dejamos, Torchland y Berlín, y volvemos a Recoleta, todo esto sí les quiero mostrar, esto que les mostré de Berlín, para que vean como a veces, una pequeña inscripción, una pequeña inscripción, puede, esto me pasó los últimos, casi 25 días, como esta pequeña inscripción, dispara toda una serie de posibilidades, aquí comenzamos con el colega, esto es neoclasicismo, Torbarse, yo le puse como loco, digo, Susana, hay un Torbarse, es el gran, gran, gran escultor, europeo, un poquito, apenas un milímetro, por debajo de Canova, lo tenemos, en la Recoleta, así que bueno, veremos, comunicamos con la Embajada de Dinamarca, algo hizo Susana, yo mandé también a Berlín, esta información, todavía no me respondieron, y vamos a insistir, y ahora vamos con nuestro amigo, Juan Aleno, mármol, Génova, un gran proveedor, ah, fin de siglo, recuerden que, se ha hecho la ferenciación de Buenos Aires, por lo tanto, al igual que la sepultura de Bunge, que vivimos con anterioridad, también, se podía, dar sepulturas, aquellos que no eran católicos, que eran de otros cultos, entonces, eso se modificó, en el cementerio de la Recoleta. ¿En qué tiempo? Después de, con Alvear, se hacen estos cambios, y aquí les quiero mostrar esto, ustedes conocen, que hayan ido más de una vez, llevando turistas a ver la historia de Gavidalieno, arriba hay una escultura hermosísima, de Juan, y, a raíz de nuestra preocupación, el cementerio se ocupó, de volver a limpiar, toda la bóveda, se cambiaron los vidrios, se limpió todo el resumen, si ustedes van a ir a verla ahora, está impecable. ¿Toma? Bien. Y ahora miren esto, que descubrimos con Susana, durante la limpieza, vimos esto, ah, otro tema, está David, pero ¿quién está arriba? Son dos, dicen hay, no, no hay una, hay dos, pero arriba, miren la lámpara, ¿sí? La fugacidad de la vida, está cambiada de lugar, o sea, no cambiada de lugar, en una semana, al limpiar, digo, está suelto, está suelto, no puedo hacer un cateo, no es mi, no es mi, mi incumbencia, ver cómo están aseguradas, esos mármoles, y hay otro tema, con la iconografía, este joven, eh, está posado, pero está posado, sobre una piedra, no hay otro elemento, específico del lugar, así que hay varios puntos para seguir, que no hemos terminado, ¿cuánto fue limpiado? Hace 15 días, hace 15 días, y cambiaron los vidrios, es una gran protección, agradezco, porque es cuidar el patrimonio, ahora, miren, lindo, ¿con qué producto se limpia? No, esto, no, no, no es conservación, restauración, eh, se absorbió con un aspirador al polvo, hasta ahí llegamos, ¿sí? Eh, no está ahora, es otro proyecto, que tiene que ver con, eh, Miguel Ángel, con Miguel Crespo, Miguel Crespo, que es el conservador, eh, yo también, eh, una cosa, uno, también en el museo, a veces aspiramos con un pincelito, una aspiradora, pero el polvo, ya cuando hay que hacer una intervención, tanto seca como óbeda, son otros parámetros, acá se hizo una aspiración del lugar, se retiraron hojas, porque tenían desde el techo, bajaban este, bueno, pero no está más todo eso, esto tiene que ver con, cuando fui al congreso nuestro, en Catamarca, Canesa, dos veces, este escultor, esta magnífica e inmensa obra, está en el cementerio de Catamarca, con la misma firma, del trabajo, de nuestro joven David, es el mismo escultor, el escultor de Génova, o la pregunta es, esta obra que está en Catamarca, que es inmensa, eh, solo una familia muy rica, pudo pagar esto, esto se hizo en Génova, pero, se encargó de acá, de Buenos Aires, se mandó el encargo a Génova, se hizo en Gérnova, se la embaló, se la trajo a Buenos Aires, y se la llevó por tren, ya había ferrocarril, creo, hasta Catamarca, y ahí, en San Fernando del Valle de Catamarca, se la ubicó. ¡Gracias! ¡Gracias!